Muy bien, suena caribeños, con mi portugal, el peluso, con los caribeños, somos a Lupe, baby producciones, esta canción para mis amigos los hierbabalas, nunca mueren, la gente de la unión, los borrados, para Chucky, salud, salud. Hoy quiero tomar para olvidarte, pero aún borracho me acuerdo de ti. Y dicen que el licor, ahoga las penas, pero eso es mentira, más me hace recordar, que ya se marchó, una mañana, y solo me dejó un triste papel, donde me decía, gracias por quererme, lo que yo sentía fue, tan solo ilusión. Yo brindaré por ti, que te vaya bien, y que seas feliz, mi amor, yo siempre te amaré, brindaré por ti, y aunque lloraré, alzando mi copa, mi amor, yo brindaré por ti. Brindaré por ti, que te vaya bien, y que seas feliz, mi amor, yo siempre te amaré, brindaré por ti, y aunque lloraré, alzando mi copa, mi amor, yo brindaré por ti. Y las manos arriba, y las palmas arriba, solteros con las palmas arriba, solteros con las palmas arriba, patico, 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 ay, ay, qué rico. Mi pato honey. Salud por ti, y por nuestro amor. Daily Producciones. Si. Para Shirley. Hoy quiero tomar para olvidarte Pero aún borracho me acuerdo de ti Y dicen que el licor ahoga las penas Pero esto es mentira, más me hace recordar Ella se marchó una mañana y solo me dejó Un triste papel en donde me decía Gracias por quererme, lo que yo sentía fue Tan solo ilusión, díselo Brindaré por ti que te vaya bien Y que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré, brindaré por ti Y aunque lloraré alzando mi copa Mi amor, yo brindaré por ti ¡Salud! ¡Qué ricas están las cervezas! ¡Sí o no! ¡Salud! ¡Salud! ¡San Clemente! ¡Por ti! ¡Y verdad, y mis producciones! ¡Y el cierre de feria! ¡El señor de los milagros! ¡Aquí en San Clemente! ¡Con cariño! Brindaré por ti Que te vaya bien Y que seas feliz, mi amor Yo siempre te amaré, brindaré por ti Y aunque lloraré alzando mi copa Mi amor, yo brindaré por ti ¡Certoría del tiburón! ¡Para la tiburona! ¡Ay! ¡Por ti! ¡Y para la collera! ¿De qué te vale tu orgullo si al verbes sufres? ¡Salud! ¡Salud para los borrados! ¡Oye, qué pasa! ¡Los borrados! ¡Ahí está mi club, mi club! ¡Para los cachetones! ¡La gente de la unión! ¡Versi por la marcha! ¡Arriba la bocana! ¡Por ti! ¡Y las manos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Somos los caribeños! ¡Y en la vida! ¡Hay que saber ganar y hay que saber perder! ¡Pero todo, todo puede suceder! ¡Y esta noche! ¡La bocana! ¡La bocana rumbo a la profesional! ¡Si se puede muchachos! ¡Vamos a apoyar a la bocana! ¡Y arriba alianza Tony Portugal! ¡Toda la vida! ¡Hay que saber perder! ¡Así es la vida! ¡Y ahora me toca perder! Tus besos, tus caricias y tu amor ¡Siempre tuve al amor! ¡Yo hoy me arrepiento! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Me he dado cuenta ¡Que te amo! ¡Pero tú ya no quieres volver! ¡Pero tú ya no quieres volver! ¡Ay! ¡Cuántas veces te hice sufrir! ¡Cuántas veces te hice llorar! ¡Pero hoy me arrepiento! ¡Jugué con tus sentimientos! ¡Cuántas veces te hice sufrir! ¡Cuántas veces te hice llorar! ¡Pero hoy me arrepiento! ¡Jugué con tus sentimientos! ¡Por jugar con el amor! ¡Hoy me tomo perder! ¡Ay! ¡Yerba mala! ¡La gente de la unión llegó! ¡Nunca mueren! ¡Salud, salud! ¡Qué rica está la cerveza! ¡Uh! ¡Los corazones poéticos! Hay que saber perder Así es la vida Y ahora me toca Perder Tus besos, tus caricias Y tu amor Siempre jugué al amor Yo hoy me arrepiento Me he dado cuenta Que te amo Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver Pero tú ya no quieres volver ¡Y la espalda se ríe! ¡Dónde están los solteros! ¡Mano menos arriba! ¡Mano menos arriba! ¡Mano menos arriba! ¡Segublemente! Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar Pero hoy me arrepiento Cuántas veces te hice llorar ¿Cuántas veces te hice llorar? Pero hoy me arrepiento Cuántas veces te hice llorar Cuántas veces te hice sufrir Cuántas veces te hice llorar ¡Suscríbete al canal!